Para descomponer un número nos preguntamos, a ver, este número 826, ¿se podrá dividir de forma exacta entre este número 2? Sí, porque termina en cifra par, por eso se sabe que se puede entre 2. Lo dividimos y queda 413. Ahora, ya no termina en cifra par, así que ya no se puede entre 2, ¿verdad? Ahora, para saber si se puede entre 3, sumas las cifras, 4 más 1 más 3 es 8, pero 8 no se puede entre 3, entonces ese número tampoco. Entre 5 tampoco porque se necesitaría que termine en 0 o en 5 para que se pueda entre 5, ¿verdad? Ahora acá, entre 7 si lo divides, sí va a quedar exacto, esto entre 7 queda 59. 59 es un número primo como los que están abajo, así que solo se le puede dividir entre sí mismo para que resulte una división exacta. 59 entre 59 queda 1. Y listo, como ya quedó 1, ahí termina. Ahora todo lo que quedó por este lado, escribimos por acá. 2 por 7 por 59. Listo. Una sola vez se coloca aunque se repitan acá varias veces. El número 2 vemos que aparece una sola vez, por eso en el exponente se coloca la cantidad de veces que se repite. 7 también una vez, 59 también, ¿verdad? Listo. Pero exponente 1 no hace falta colocar, así que esta sería la descomposición. Y estos tres números son sus factores primos. Y ahí termina. 6. 10.